Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de J5Leg, aquí estamos en un parkourcito, que raro que me empuje, me voy a tirar abajo algo malo que me quiere escupir aquí en la frente En fin chicos, parkour con un túnel humano, o sea, vamos a ver amigo, que tipo de problema tienes conmigo, no sé, si quieres Nos quitamos la camiseta, nos vamos a la playa y resolvemos nuestras dudas, pues no amigo, lo he dicho, es un parkour con un túnel humano Que algún día llegaremos al túnel si logro pasarme esta primera zona de Mier, miércoles, que bonito día que es Pues eso amigos, hola que tal, me siento realmente atolondrado hermanos Es que esa es la palabra de Mier, me siento atolondrado hermanos, de verdad no, tal cual, o sea Es que tengo que pasar rápido, si no me revientan, no hombre, no, no hombre, no, sube, sube, sube un poquito, ese mi niño Vale, bien, lo tenemos, eh, vamos con el Nissan GT-R Bueno, íbamos, íbamos con el Nissan GT-R ya, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea ¿Qué cojones pasa? O sea, quiero saberlo, quiero saberlo, ¿sabes? Vale, venga, por Dios, que esto está hecho, tío Si es que es facilísimo, ahí está Pues vamos con el Nissan GT-R, que bueno, es el LG, las ya sabéis, pero yo lo llamo Nissan GT-R, hermano Vámonos Y vamos a intentar guinear ¡No! Yo de verdad, eh Yo me caigo en mi perra y en todo lo que se me dio, ya sé que yo Vale, a ver, por favor Vamos a... ¡No, no, 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 no te vayas, tío! Vale Vale, vale 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 Vale, amigos Vale Te está cagando un poco los huevos este parkour, o sea Jope, noto como el coche muy descontrolado, no sé por qué Vale, vamos a jugar y tenemos... ¡Pero qué le pasa a este coche! Chavales, os lo juro, eh O sea, os lo juro Noto como si... Yo no sé... A ver, es la primera carrera que juego del día, pero tío Siempre que juego... O sea, tío, que me estoy cayendo en zonas que no tienen sentido, tío ¿Qué pasa? Estoy como... Como abatido mentalmente Estoy totalmente abatido, hermanos O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en mi palabra A ver, yo confío en la remontada, eh Plenamente, además O sea, plenamente Confío en que esto, obviamente, lo vamos a remontar O sea, por Dios Pero lo que no sé es qué cojones me pasa Que no soy capaz ni de coger una curva como esta, tío Es que... ¿Sabéis lo que le pasa a este coche? Que le cuesta como girar O sea, gira menos que un coche normal, de verdad, eh O sea, nuestro coche ahora mismo es rarísimo, tío, pero es rarísimo Ojo Extreme facepalm Ay, bueno, amigos O nos concentramos O nos vamos al garetito O sea, hola, 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 hola No lo voy a hacer aquí ahora Cara, tenemos que saltar con este coche Lo que a mí me faltaba Si has dicho es que... De verdad que no gira, eh O sea, es el solo que falla O sea, el coche como que le cuesta un poco girar Ay Ese ha sido el pito de la advertencia Que nos íbamos a caer ya ¿Has visto? Sí, sí, que le cuesta girar Lo prometo, chavales Os lo prometo, hermanos Que le cuesta girar O sea, que un coche súper gira mucho mejor que esto Vale Vamos, cuarto Tenemos que ir a entrar a otro primero Tranquilo que los pillamos, eh Tranquilo que esto... Sí, sí, sí Están aquí, están aquí, están aquí Lo que no sé es exactamente lo que hay que hacer aquí Vale Pero... Vale ¿Y ya está? No, pero loco Pero... Pero... Pero tío, si he ido súper lento ¿Cómo me iba a pasar? Uy, esta carrera Esto como me está... Como me está tocando el huevo Como me está tocando el huevito, amigos Me está tocando lo que viene siendo el testículo Sí Me encanta Vale Frena un poco, frena un poco Frena un poquito, o sea Es acelerar un poquito Vale, bien, bien, bien Justo lo que necesitábamos Ahí está Vale Voy segundo ¿Quién es el primero? Quiero saber su nombre Señor Sergio Vamos a ver, Sergio Mira Te voy a explicar una cosa, ¿vale? O te frenas O te freno Ojo Nada Antes me quedo corto Ahora me paso Hoy no es el día de los derrapillos, amigos Hoy no es el día de los derrapillos Pero confirmado, eh Pero confirmado 100% Vale Este coche no me gusta Echa, ¿vale? Este coche no me gusta a mí, la verdad Vale, vale, vale Eh, eh Bueno, 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 bueno En el momento en el cual el ventilador ese ya me ayuda En vez de joderme Es que voy mal en la carrera, eh O sea, cuando eso pasa es que voy fatal en la carrera, la verdad Bien Venga, se remonta, chavales Se remonta Vamos Loco Loco Uf He llegado por pena, eh Si vas a ver ahora que el túnel humano no es un túnel cualquiera Es un pedazo de túnel humano que flipas, tío Da hasta miedo, tío La verdad Las cosas como son Dale ahí Candelita buena Vale, frenamos Le metemos Eso, eh Eso, eh Dios, que gira poco este coche Es que gira poco el desgraciado, eh O sea, como es que si fuera muy largo Y como que la verdad tiene como menos margen de giro ¿Sabes? No sé cómo explicarlo Ojo Ya no hago más derrape Vale, voy primero Se acaba de caer el segundo, eh Se acaba de caer, sí, sí, tal cual Se acaba de precipitar al vacío Ojo Me la ha hecho Me la ha hecho esto Dale ya Buenísima Buenísima, eh Buenísimo No vamos No vamos Esto está guineado, chaval Hemos empezado mal Pero hemos sabido rectificar Como buenos rectificadores De la vida, amigos Ahora sí, ahora sí Ahora me quedo más corto Me quedo más corto que Cortini Oh Se viene, eh No, no, mal, mal Oh Qué suerte estoy teniendo No, claro, claro, claro Vale, vale Marcha atrás, amigo Es marcha atrás Sí ¿Has visto la suerte que he tenido, no? Que he caído perfecto Oh, hasta luego Hasta luego Sergio Tranquilo, tranquilo Vale Es marcha atrás Pero yo creo que hay que salir Marcha atrás, ¿no? ¿Dónde está el turbo? Vale Plan, salimos marcha atrás Ahí está Vamos a ver, también vamos a ver Quiero hacer algo Ahora sí, quiero ¡Cuidado, Sergio! ¡Sergio! Está vale Lo siento Necesitaba hacerlo O sea No sé por qué Pero necesitaba hacerlo Sorry, my friends Vale, aquí me dice Que me tengo que dar la vuelta Ah, claro, claro, claro Aquí me tengo que dar la vuelta Otra vez Claro, porque si no Después no me puedo dar la vuelta Bien, vale, vale Además te ponen aquí el círculo Para que te des la vuelta Vale, está vale Esta zona es más complicada De lo que parece Bueno, no está complicada, ¿no? Pero Tiene sus Tiene sus Entresijos Ojo que Sergio va a venir A por mi asaco, eh Nos vamos, nos vamos Nos vamos antes de que Sergio Se le cruce un cablecillo, amigos Aquí tengo hipo Vale, mira, mira lo que te hago Mira lo que te hago Dani, si sabes que estás Tiendo un mal día En cuanto a parkourcito, amigos Si sabes que te va mal hoy Si sabes que hoy no es tu día, hermano ¿Por qué te la juegas así, tío? O sea, de verdad O sea, ya Ya como duda ¿Sabes? Ya como pequeña duda de la vida O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, de verdad, ¿por qué? Qué retraso que llevo encima, eh Chavales O sea, pensaba perfectamente Que el coche iba a responderme aquí Iba a derrapar Pero no ha derrapado nada O sea, ¿qué tipo de mojón de coche es este, tío? Amigo, por favor Quítate que me ganas, loco Loco, quítate ya Por Dios, quítate ya Vale Es que el otro va por ahí delante Este no es el primero, eh El primero está allí delante, tío Es que estamos en la mierda, eh O sea, estamos Nada, se lo ha pasado Estamos en la mierda, chavales Estamos en la mierda No, 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 nos ha ganado O sea, nos acaba de ganar Porque soy tonto O sea, tal cual No hay más que hablar Es que no hay más que hablar, amigos Yo es que lo siento, de verdad, amigo Pero es que o te hago eso O pierdo O sea, es que no hay más O sea, o será lío, chavales O es que no pillo O sea, ya el primero Sería imposible pillarlo Vale Hay que darle, hay que darle Hay que darle, hay que darle Hay que darle con todo Hay que darle con todo Vale, está aquí, está aquí, está aquí Hay que darle con todo, amigos Hay que darle con todo 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 Frenamos, frenamos, frenamos Hay que intentar tirarlo, eh Hay que tratar de tirarlo porque Brutal, no me lo puedo creer Me va a frenar, me va a frenar, me ha frenado Me ha frenado Vale, vale, esperamos, esperamos, esperamos Chavales, que estéis la meta ya Que estéis la meta ya, hay que... ¡No! Vale, bien, 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 estéis la meta ya, tío, o sea Vale, 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 vale Rectificamos, amigos, rectificamos No me puedo caer aquí, no me puedo caer aquí, no me puedo caer aquí No me puedo caer aquí porque si no, bye, bye, o sea, bye, bye Vale, vale, vale Está ahí la meta ya Está ahí la meta ya Y el primero Voy ganando Ya he pillado una miniatura guay, amigo Que me da tiempo y todo Buah, chaval Hemos conseguido remontar Hemos tenido que tirarlo Pero es que en los parkour No se puede adelantar de otra manera, amigos Y ojo, porque mirad El pedazo de túnel humano O sea, madre mía Qué mal rollo, tío O sea, da un poquito de mal rollo Las cosas como son Loco No me fío, ¿eh? Reparecemos, reparecemos Dale ya, dale ya, dale ya Ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos O sea Cuidadito 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 Me cago en mi padre No, tío, de verdad Por favor Vamos Chavales, hay un tío No me lo puedo creer Me vas a ganar, ¿verdad? Me vas a ganar, ¿verdad? Me acaba de ganar, tío ¿Por qué? No me cago en todo lo que se venía, ¿eh? De verdad Chavales De verdad, tío Una segunda posición Yo estoy flipando, tío De verdad Bueno, amigo Soy un... A ver, en verdad He tirado el suscriptor ese antes El karma ha actuado Ya está, tío El karma ha actuado El karma ha actuado Y le ha dado la victoria el karma, ¿eh? Porque hemos empujado al suscriptor No hay más que hablar Bueno, amigos Esto ha sido todo Solo sabe que toda la carita Me cago un poco en mi padre No hemos conseguido coger la meta Y mira que era fácil Y nada Pues me voy a comer caca Como debe ser Activa la campanita, amigos Y código DaniRef Si queréis que no coman mucha caca Os quiero Adiós